Tras ganar los comicios electorales del pasado 7 de julio, la diputada plurinominal con licencia del Partido Revolucionario Institucional, Edith Yolanda López Velasco, abandonará su curul en el Congreso del Estado, para tomar protesta en San Lázaro como diputada federal. De acuerdo al artículo 38 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en caso de que el diputado propietario deje el cargo para asumir otras funciones, se llamará a su suplente, por lo cual la licenciada Fella Dirabetanzos ocupará el cargo de diputada local. Cabe destacar que la diputada federal electa, Edith Yolanda López Velasco, ha sido señalada como una funcionaria que va de dependencia en dependencia, ya que militares de su partido aseguran que la legisladora deja inconclusas sus funciones para ocupar otros cargos. A principios de este año, priistas del Distrito 3, con cabecera en Guajopan de León, solicitaron al Comité Ejecutivo Nacional no avalar la candidatura de la precandidata, Edith Yolanda López Velasco, por carecer de calidad moral. En ese entonces, los militantes inconformes señalaron que la diputada no cumplió con sus funciones en el Congreso local, por lo cual cuestionaron sus aspiraciones por el cargo federal. Además, detallaron que después de estar unos meses como juez primero de lo civil en Guajopan de León, la actual diputada fue cesada de su cargo luego de que el Tribunal Superior de Justicia del Estado realizara una auditoría. Como diputada local, Edith Yolanda López percibía una dieta de 42 mil pesos mensuales. Ahora, como diputada federal, ganará 117 mil 500 pesos al mes.